Ok, Lidia. Hola a todos, ¿qué tal? Estamos en la Feria Internacional del Libro 2019. Quien les habla es la autora de la saga Enzo y el Águila Real. Y les invito cordialmente a que visiten la Feria del Libro, el stand de la UNED, donde hay todos los libros imaginarios que ustedes puedan querer. Aquí hay libros educativos, mágicos, ilustrativos para todos los gustos. Los esperamos hasta el día mayo 19. Muchas gracias.